y hoy 6 de junio del 2021 fue el baby shower de francisca la chapelle y aquí te contamos qué tal fue recuerden no olviden suscribirse compartir y darle like pero llegando miren al shower de baby santo ya esos globos obvio de luz bueno un éxito todo la fiesta miren la situación más chula y si ustedes se preguntan quiénes son las responsables y está mi madre oye les dio trabajo hacer esto no yo fui muy bien siempre muy relajada y estresada y relajada aquí está miren qué bonito como quedó todo yo no lo puedo ese es mi rinconcito me imagino ah más vale conste porque te tengo aquí es gracias yendo a estar persiguiendo mira la que está atrás de la cámara ahora está frente a la cámara había una vez un vídeo nos vamos a encargar de que te quede el recuerdo de ti quien me va a estar persiguiendo mira la que está atrás de la cámara ahora está frente a la cámara había una vez un vídeo nos vamos a encargar de que te quede el recuerdo de ti lorena y fran te veo sudando pero todo está quedando delicioso y espectacular esta carne es lo que se llama el espinal es la parte más de más suave más tender del ribay ajá algo me la mandaron de texas ajá especialmente para ti mentira qué belleza qué rico lo que te hizo el risotto a ver qué te parece delicioso eso es probando mira ven acá dame esto a ver me leí para que pruebes ella para ver un poquito de queso parmesano oh my god a ver un poquito aquí una florecita una florecita a ver mira ese plato mira qué belleza a ver sí probando haciendo su entrada la estrella que más brilla Raúl González Cristi y Alan y el helicóptero ¿sabes qué? es que para los suelos yo no me llamo me llamo me llamo para los suelos y me llamo y 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 Gracias por ver el video.